Música Bienvenidos al microprograma 200 años de libertad. Nos encontramos en la famosa casona de Don Valentín Muñoz y Cañete, en plena Plaza Mayor de nuestra ciudad. Esta es una casa histórica para nosotros, porque aquí un 28 de diciembre de 1820 se veló la primera bandera republicana que acompañó a Torre Tagle en la independencia de Trujillo al día siguiente. Esa bandera fue confesionada por la hija de Don Valentín, Doña Micaela Muñoz y Cañete. Posteriormente, y por eso estamos celebrando esta fecha, el 17 de abril de 1841, 21 años después, el Marqués de Bellavista Manuel Cabero y Muñoz compró esta casa a Don Valentín. Don Manuel Cabero y Muñoz fue el primer alcalde republicano que tuvo la ciudad de Trujillo. Damos gracias a la Gobernación por habernos facilitado las instalaciones de la casa para recordar este importante momento cuando Don Cabero y Muñoz le compra la casa a Don Valentín Muñoz y Cañete.